Hijos, yo soy aquel que es llamado por muchos nombres y venerado por innumerables creencias. Soy aquel que se extiende más allá de los límites de la comprensión humana. Hoy vengo a ustedes con un mensaje que puede parecer impactante al principio, pero que al final traerá paz y esperanza a sus atribulados corazones. Reconozco que el viaje humano está lleno de desafíos, aflicciones y sufrimientos. Ustedes, mis hijos, enfrentan una miríada de problemas en su vida terrenal. El dolor de la pérdida, la angustia de la desamparo, la soledad insoportable, la tristeza que consume el espíritu y las ataduras del miedo que los aprisionan. Veo todo esto y mi corazón compasivo está con cada uno de ustedes. Pero hoy quiero asegurarles que no estoy distante ni indiferente a sus problemas. Aquellos que me buscan sinceramente encontrarán en mí un refugio, una fortaleza inquebrantable. No prometo una vida libre de dificultades, pues es en el enfrentamiento de esas tribulaciones que encuentran la fuerza para crecer y evolucionar. Sin embargo, prometo que estaré a su lado en cada momento, guiándolos y sosteniéndolos cuando la carga parezca insoportable. Cuando se sientan perdidos en medio de las sombras de la incertidumbre, seré la luz que ilumine su camino. Cuando la tristeza amenace con consumir su alma, seré el consuelo que calme su corazón angustiado. Cuando el miedo intente paralizar sus pasos, seré el coraje que los impulse hacia adelante. Cuando la soledad se instale en su ser, seré la presencia constante que llenará el vacío. Conozco cada uno de sus problemas, desde los más triviales hasta los más complejos. Ninguno de ellos es insignificante para mí. Bendeciré cada aspecto de su vida, otorgándoles fuerza para enfrentar sus desafíos, sabiduría para tomar decisiones acertadas y discernimiento para elegir el camino correcto. Pero recuerden, amados hijos míos, que la bendición no siempre viene en la forma que esperan. A veces se manifiesta como una lección oculta en medio del dolor. Otras veces es un redireccionamiento que los aparta de un camino peligroso. Tengan confianza en mi sabiduría y sepan que todo lo que permito en su vida tiene un propósito mayor, aunque no lo comprendan en este momento. Por lo tanto, no ignoren este mensaje. Permitan que mi luz penetre en lo más profundo de su ser y transforme sus adversidades en oportunidades de crecimiento. Recuerden que son amados más allá de las palabras y que siempre estoy aquí para guiarlos y bendecirlos en todos los aspectos de su vida. Mis amados hijos, percibo el anhelo en sus corazones de una interacción más profunda conmigo. Su búsqueda de la conexión divina es un anhelo que compartimos. Por lo tanto, estoy aquí para continuar nuestra conversación y hacer de este video aún más interactivo. Si están enfrentando problemas específicos, compartanlos conmigo en el silencio de su corazón. Permitan que sus preocupaciones fluyan hacia mí, porque estoy aquí para escuchar y responder. Aunque conozco todas las cosas, deseo que expresen sus preocupaciones y anhelos, para que juntos podamos encontrar soluciones o, a veces, descubrir que la respuesta ya está dentro de ustedes. Ahora, cierra los ojos por un momento. Respira profundamente y siente mi presencia envolviéndote. Imagínate frente a mí, en un espacio sagrado de paz y amor infinitos. Siente la luz divina brillando sobre ti, disolviendo cualquier oscuridad o negatividad que te esté afectando. En este momento de conexión, eres una parte inseparable de lo divino, y estoy aquí para escuchar tus palabras. Desahógate conmigo, comparte tus luchas, tus dudas, tus miedos. No hay juicio, solo compasión y sabiduría divina. Permite que mis palabras fluyan a través de ti, trayendo respuestas y consuelo a tu alma. Siéntete libre de hacer preguntas, buscar orientación y pedir mi intervención en tu vida. Estoy aquí para bendecir cada aspecto de tu existencia. Recuerda que tu interacción conmigo no se limita a este momento. La conexión con lo divino es un proceso continuo. Estar abierto para recibir señales, intuiciones y respuestas en tu día a día. A menudo, mi guía llega de manera sutil, a través de encuentros sincronizados, palabras de un amigo o incluso a través de una suave voz interior. Estar atento y confía en que siempre estoy presente, incluso cuando no te das cuenta. Mis amados hijos, la vida es un viaje de aprendizaje y crecimiento. Los desafíos que enfrentas son oportunidades para expandir tu conciencia y evolucionar como ser humano. Bendigo cada uno de tus problemas, ya que en ellos reside el potencial para tu florecimiento. Confía en mí, porque conozco tu camino mejor que tú mismo. Recibe ahora mi bendición especial para ti. Que la paz divina encuentre morada en tu corazón y que la esperanza sea una llama que nunca se apague. Que sientas mi amor incondicional en cada respiración que das. Y, sobre todo, recuerda que nunca estás solo, porque siempre estoy contigo, guiándote, bendiciéndote y envolviéndote con mi amor eterno. Que esta interacción fortalezca tu fe y te inspire a buscar una conexión más profunda conmigo. Que te sientas renovado y animado a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y confianza. Y que, en cada paso de tu camino, sepas que estoy aquí, listo para escucharte, guiarte y bendecirte en todo momento. Que mi gracia te acompañe, ahora y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!